Música Es vital que las mujeres que estamos hoy trabajando en el sector acompañemos, formemos, le hagamos mentoring a todas las mujeres que están entrando Entonces es importante que reconozcamos donde estamos a nivel de industria, a nivel de país y que tomen medidas concretas desde el punto de vista del reconocimiento personal y es una cosa que nos toca a nosotros, del empoderamiento, de traer la diversidad a la mesa sin ningún temor y sin un propósito homogenizante Siempre lo he dicho, en el Consejo de Uremial ha habido poca participación de mujeres pero también ha habido mujeres maravillosas Es un tema que es importante seguirlo trabajando Para entender qué es lo que está pasando con la mujer, por qué estamos en una situación y podríamos estar en otra qué implica la presencia de las mujeres en las empresas qué implica la presencia de la mujer en la economía qué implica la presencia de la mujer en todo Las mujeres no necesitan que les regalen nada No se trata simplemente de abrir espacios porque toca No, es darles la misma oportunidad que los hombres y ellas se encargan del resto Las personas, digamos, en una compañía que se percibe como diversa llegan a ser 152% más propensas a proponer nuevas ideas Según el último informe de la OCDE publicado en agosto de este año Colombia es el país con mejor posición en cuanto a desempeño en políticas de equidad de género para el sector de América Latina y el Caribe y a nivel mundial estamos en el puesto número 13 lo cual es realmente muy interesante para Colombia Ya sabemos por todos los periódicos colombianos que el desempleo femenino está disparado que las mujeres están pasando muchísimas más horas al cuidado de otras personas y al cuidado de su hogar El lado canadiense en este sector tenemos el mismo desafío tenemos una tasa de representación y de inclusión muy baja Equipares es la política o el programa con el cual nosotros tratamos de buscar romper esas brechas Hemos venido trabajando de una manera fuerte con este sello Equipares donde se reconoce la labor de las diferentes empresas para ello Creo que los mismos accionistas son los que deben exigir unas cuotas de mujeres del 50% y que a esas cuotas y a esos porcentajes de mujeres que llegan tienen que ser mujeres preparadas pero hay mujeres preparadas de hecho somos bastante las mujeres que nos hemos preparado para asumir esos cargos y lo podríamos hacer muy bien ¿Qué pierde el sector que está dejando de ganar más innovación, más rentabilidad, más productividad, más aportes desde el punto de vista económico? Es muy importante cuidar a la gente, es muy importante cuidar el daño Es muy importante salirse de la caja en muchos pensamientos innovadores oír a todo el mundo, ser más influyente, darse cuenta muchas veces del daño que hacemos con las palabras En territorio, como tú lo dices, pues las barreras son totalmente diferentes o más altas de las que podemos ver en las grandes capitales para las mujeres Por eso desde la estrategia territorial de hidrocarburos, que es como esta mano social que tiene la agencia se ha venido desarrollando aspectos en territorio Y el deslizamiento es un RI de arriba Algo es positivo en la medida en la que tenemos foros como estos y estamos en países en los que hay tantas empresas y tantas personas dispuestas a luchar por esa equidad. Gracias por ver el video.